Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Tenemos que empezar al oído, queridos amigos, leyendo una carta pública que ha mandado nuestro colaborador inigualable, de Carlos Alberto Montaner. La carta dice así, queridos amigos, esta es una carta pública. Durante más de diez años, dos veces a la semana, fueron reflejándose los acontecimientos más actuales de la realidad. Unas veces, esos hechos fueron examinados con apasionado rigor, otras con cierto distanciamiento, pero en todas las instancias prevaleció la verdad, mi verdad, sin que me diara otro interés u otra intención. Jamás he sentido la intromisión de un director de programación o de nadie. He dicho todo lo que he querido decir. Entonces, ¿por qué interrumpo mi propio espacio radial? Sencillo, por problemas de salud. Tengo Parkinson. Hasta ahora es una enfermedad sin curación. Cuando era joven, creía que la enfermedad solo se manifestaba con movimientos involuntarios, pero eso es solo una parte. Hay problemas que se agregan del habla y de la locomoción que se incrementan. Por ahora, el Parkinson me ha permitido escribir. Espero que se conserve. Existe una medicina hace varias décadas que mantiene el organismo funcionando, pero todavía no hay curación. Aunque los israelíes están trabajando en ella y parece que la respuesta definitiva será por las células madre. En fin, le ruego a mis oyentes que perdedores, que perdonen, discúlpenme, que perdonen y excusen cualquier exceso de mi parte. Un gran abrazo, Carlos Alberto Montaner. Señores, leemos esa carta con un inmenso pesar. No volveremos a tener las colaboraciones de Carlos Alberto Montaner. Habíamos advertido que su salud no era la mejor, pero esta declaración, esta carta, nos hace decir, por Dios, que aparezca rápidamente el remedio para esa enfermedad y que no perdamos voces como la de Carlos Alberto Montaner, que es inimitable, inigualable, insuperable. Gracias por el tiempo que nos has dedicado, Carlos Alberto, y un abrazo muy estrecho de solidaridad y de amor. Bueno, queridos amigos, y entonces seguimos con nuestro trabajo de hablar con ustedes al oído. ¿Que los conservadores serán independientes? Es decir, que no estarán en la oposición, sino que serán independientes. ¿Eso qué significa? ¿Independiente de quién? Esto es increíble, doctor Fernando. A ver, el estatuto de oposición que existe después de la creación del acuerdo de La Habana con las Farc, crea tres categorías, los independientes, los de gobierno y los de oposición. Entonces, los de gobierno ahora falta explicarlo, ¿no? Son del gobierno y entonces ahí estará Comunes, ahí estará seguramente Los Verdes, ahí estarán obviamente los liberales, ahí estará la... Bueno, los liberales, los liberales no se sabe, ¿no? No se sabe. ¿Cómo no se sabe? ¿Ya tomó la decisión César Gaviria? Claro, ayer. Ayer el anuncio debe darse ahorita en media hora, a las ocho de la mañana debe haber el anuncio. Ha dicho César Gaviria que apoyará la agenda legislativa de Petro. Muy bien. Entonces, los catorce que le hacía falta para tener mayorías, si hago mis cuentas alegres, hoy el senador, perdón, el presidente electo Gustavo Petro tiene cincuenta y cinco senadores de ciento ocho. Tiene mayorías. Necesitaba cincuenta y tres, pero ya tiene cincuenta y cinco. Según mis cuentas. Yo se lo dije, yo se lo dije. Sí, 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 tiene toda la razón. ¿Cuántos congresistas amanecieron de Petro? Bueno, pero en todo caso... Los conservadores se van como independientes, independientes es la figura mejor acomodada que pueda tener el estatuto de oposición o que le presenta a los colombianos. Porque el independiente ni es oposición, ni tampoco es partido de gobierno. El independiente se mantiene en una línea donde dirá, bueno, este proyecto me gusta, me sirve, yo lo voy a apoyar. Este proyecto no me gusta, no me sirve. Y entonces empezarán los ofrecimientos, ¿no? Desde el ejecutivo. Venga, cuadremos, miremos, hagamos. No están en la obligación de votar nada a como ellos simplemente no quieran hacerlo. Entonces la mejor posición es la independiente, que fue la que utilizó el partido Cambio Radical en gran parte de esta legislatura. Era independiente y estaba ahí en la mitad. Y entonces, digamos, servía para jugar, para poder acercarse o alejarse del gobierno de acuerdo a la circunstancia. Me aterra saber y pensar y ver que los conservadores se van a declarar en independencia cuando uno pensaba que serían oposición al gobierno del presidente Petro. Bueno, no se le olvide que un conservador del Tolima se declaró petrista. De modo que no se declara en petrista ya es un avance. Ese, inaudito, inaudito, el partido conservador, el partido de la derecha colombiana por antonomasia declarado independiente. El Centro Democrático no decide, aunque varios miembros del Centro Democrático nos han dicho que son oposición. María Fernanda Cabal, el doctor Uribe Turbay, pero con toda claridad lo ha dicho. ¿Quién más nos ha dicho que está en la oposición del Centro Democrático? Abiertamente en la oposición está también el nuevo senador por Antioquia, doctor Fernando. Senador por Antioquia, digo yo porque es de Antioquia, no porque sea la circunscripción. Andrés Guerra Hoyos. Andrés Guerra. Ah, Andrés Guerra, sí lo dijo con toda claridad. Estaba en oposición. Andrés Guerra en la oposición. Y entonces los otros no han dicho nada. No, mire, hay una cosa, doctor Fernando, con el partido Centro Democrático muy complicada. Ellos están organizando una reunión de la que todavía no se sabe fecha, pero que entendemos pudiera ser muy entrado el próximo mes de julio. Y uno dice algo elemental. Si el Centro Democrático ha sido opositor a las políticas de Juan Manuel Santos, opositor al acuerdo de impunidad con las Farc, opositor a la extrema izquierda que tanto daño le hace al país y a la región, por qué tienen que pensar, por qué tienen que reunirse para explorar la posición que van a tomar. ¿No era acaso obvio que el mismo 19 de junio saldrían todos a decir a una, como en Fuente Ovejuna, vamos a la oposición? ¿Me aterra ese silencio y esa demora? Creo que la gente no está entendiendo qué es lo que pasa. No entiende. Al presidente Uribe Vélez le han hecho varios viajaos, rogándole que se sume al acuerdo de Petro. Acuerdo que nadie sabe en qué consiste, ¿verdad? Es que estamos todos de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? ¿En qué estamos de acuerdo? Ah, bueno, muy bien, muy bien. ¿Estamos de acuerdo con el manejo del gas? ¿Estamos de acuerdo con recibir el respaldo de la guerrilla? ¿Estamos de acuerdo en que no haremos extradición de bandidos a los Estados Unidos? ¿Estamos de acuerdo en hacer las paces con Venezuela cuando este gobierno tenía un régimen muy decidido de oposición a lo que pasaba en Venezuela? ¿Estamos de acuerdo con todo eso? Esa es la pregunta que nos hacemos. Pues ese es el acuerdo nacional que ha aplaudido. Y cambio radical también podría estar en independencia. Mire, aquí hay un asunto, doctor Fernando, que tenemos que revisar. En esas reuniones que privadas eran, pero que grabó alguien desde el mismo equipo de Gustavo Petro, y que se conocieron como los Petrovideos a través de Revista Semana, escuchábamos una conversación que involucraba al senador Barreras, al senador Temístocles Ortega, respecto de una conversación de la que nunca supimos si se dio o no se dio entre Germán Vargas Lleras y el ahora electo presidente Petro. Estaban, lo que decían ellos en esa interlocución, el senador Barreras y Temístocles en esa reunión, era que había unos acercamientos para poder bloquear la llegada de FICO, era lo que se decía. Entonces, esto confirmaría que entonces también cambio radical se va acomodando y no se va a declarar en oposición, sino que también será independencia, lo que ya, independientes, lo que ya habían hecho en el gobierno del presidente Ben Duque en una gran parte de esa legislatura. Muy bien, de manera que tenemos conservadores independientes, cambio radical independiente, Centro Democrático no toma decisión o no la manifiesta, aunque varios de sus miembros se han manifestado pues como se tenían que manifestar. Uno no puede estar en oposición durante toda una campaña a un régimen, a unas ideas, a una persona, para al día siguiente decir que no sabe si está en oposición a ella. Eso no es serio, eso no es serio, pero el Centro Democrático no manifiesta su decisión y lo quiere hacer en una conversación, obviamente le quiere consultar al presidente Uribe y el presidente Uribe está pensando cuál es su situación, porque aquí lo que hay en el fondo es un chantaje o usted, presidente Uribe, se viene para acá o lo condenamos a muchos años de prisión, porque entendamos que los jueces y las cortes dependen de Petro y son amigas de Petro, pues mire usted quiénes son los que proponen la guerra jurídica y quiénes son los que logran la guerra jurídica, quiénes la ganan, pues ese sector, el sector de la izquierda. Un partido como el Centro Democrático que tiene hoy 29 congresistas, en cuentas, esperando que el registrable alguna vez diga cómo terminó el escrutinio del Senado, pero por lo pronto lo que arroja el sistema, el partido Centro Democrático tiene 13 miembros en Senado, según los más recientes datos, y en Cámara tiene 16, esto le da un total de 29 congresistas, pasó de 52, 3 a 29 congresistas. Y nada, que dicen nada, es increíble el silencio, la pasividad, y lo peor, ojo, ayer escuché de muy buena fuente, que dentro del mismo partido hay gente que cree que debiera hacerse partido de gobierno para poder llegar al acuerdo nacional. Bueno, muy bien, pero no se puede decir quiénes son. Pero, en todo caso, ¿cómo le parece? El Centro Democrático unido con Petro era lo que nos faltaba ver, lo que nos faltaba ver. Deberían los que están de acuerdo con Petro, pues salir y decirlo, ¿no? Claro, que nos hemos tenido un... Y ya se sabe que los liberales están con Petro. Claro. El doctor César Gaviria. Claro, y seguramente el partido de la U, claro, ojo, que el partido de la U, si hay personas que están con Petro, obviamente desde siempre. Uno de ellos es, por ejemplo, el senador Roosevelt Rodríguez, apoyo de Petro, claro. Y hay otros allí. Pero bueno, es que por lo menos salen y dan la cara y dicen, mire, somos esto, queremos aquello. Y eso es respetable, pues es la democracia. Pero ¿por qué en un partido hay gente que se esconde, se agacha, para evitar que los vean? No, salgan y díganlo. Los que están de acuerdo con él, pues díganlo. Pero pues no pueden someter a la gente a esta incertidumbre de por qué el único partido que creíamos era un muro de contención del gobierno de Petro se queda callado. Creo que es un reclamo válido de todos los ciudadanos. Muy bien. En todo caso, pues los liberales están con Petro. Gaviria no da punta sin dedal. Si está con Petro es porque le dan cosas. Porque le dan puestos. Seguramente ya negoció que parte del gabinete le corresponderá a los liberales. ¿Y cómo se manejará esto? Por Dios. No conocen a Petro y no conocen al comunismo y no saben con quién se están metiendo. Las Farc felicitan a Petro. Ah, pero claro, desde el primer día. O qué duda cabe. Las Farc también son de Petro. De manera que César Gaviria está unido a las Farc. Ah, pero claro, el amigo de mi amigo es mi amigo. ¿No? Claro. Las Farc. Pero los términos en los que sacan un comunicado muy largo son asustadores, la verdad. Es impresionante lo que estos tipos dicen allí. Entre otras cosas, hay un párrafo que dice. Es un acierto del nuevo gobierno promover una integración más activa de América Latina y el Caribe. Es lo que Petro ha dicho, ¿no? Que tiene que unir a todos los países sin que haya exclusiones. Protejamos a Petro y a Francia para que no les pase nada y tengan larga vida, que les alcance para impulsar la Colombia del futuro. Por ejemplo, llamamos a la fuerza pública a respaldar y a obedecer al presidente electo que por disposición constitucional es su comandante supremo. Únense a la marea humana por la vida y la paz. Vendrá una nueva institucionalidad más conectada con las necesidades del pueblo, la justicia y los derechos humanos. Desde hacía mucho tiempo el pueblo anhelaba ser abrazado por la política del amor y de la vida. Farc, EP, Segunda Marquetalia. Bueno, la política del amor y la vida. Las Farc declarando la política del amor. Política del amor, la que están ejerciendo contra muchos tuiteros en redes sociales a los que insultan y amenazan con procesos penales. Y política del amor, la que ejecutaron en contra de Egan Bernal, nuestro gran ciclista, con uno de sus murales en honor a él. Recuerda usted, uno de los murales más bellos que se hicieron en honor a Egan Bernal. Hoy está lleno de grafitis y tachones donde le dicen cuanta, perdóname la expresión, porquería si les ocurre. Y esa es la política del amor. Una persona que disiente del petrismo, pues es atacada de manera salvaje. La política del amor era lo que faltaba. Dicho por las Farc, cuando estamos presenciando el espectáculo de las Farc, enfrentado a quienes secuestraron, a quienes humillaron con ese delito, el más cobarde y el más atroz que se pueda cometer. Esos son los del amor, virgen, santa y bendita. Qué concepto del amor el que tenemos. ¿Y estas cuáles son las Farc que felicitan a Petro? Esta es segunda marca Italia, las Farc de alias Iván Márquez. Ah, las Farc de alias Iván Márquez, desde Venezuela. Seguramente desde Venezuela, desde algún lugar, desde ese país, que a propósito sale el presidente electo a decir que ordena más o menos la apertura de la frontera con Venezuela. Él desconoce o lo hace a propósito que la apertura de la frontera con Venezuela se hizo desde el 2 de junio del año 2021. Ahí está consignado en los comunicados de prensa el presidente Iván Duque. Entonces no entiendo de dónde se inventa que es que hay que abrir la frontera. La frontera ya está abierta. Pero bueno, otra de las cosas que uno no tiene que escuchar de él. ¿Y cuál es el comercio que podemos tener con Venezuela? Un país que no produce nada, no produce sino unos barriles de petróleo. Producimos nosotros más petróleo que Venezuela y de resto los amigos de las Farc y los amigos de Petro en Venezuela acabaron con el país. Lo acabaron. Acabaron con todas las empresas, acabaron con la agricultura, acabaron con la industria, acabaron con todo. Bueno, hagan pues el acuerdo con Venezuela. Eso es, eso es clavo pasado. Petro le da órdenes a Duque. Sí, Petro, Petro, él cree que ya se posesionó. No, no, doctor Petro. Nadie le dice nada, nadie, bueno, usted se lo va a decir. Usted es presidente electo, usted no es presidente en ejercicio. Hay un presidente en ejercicio hasta el 7 de agosto, hasta el día en que usted jure ante la Corte Suprema de Justicia que cumplirá la Constitución y la Ley de Colombia y en virtud de ese juramento usted será presidente y podrá dar órdenes. Mientras tanto, ¿no? ¿Y qué órdenes le está dando al presidente Duque? La primera orden se la da ayer a los alcaldes y los gobernadores. Escribe, le solicito a los alcaldes y gobernadores del país a listar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios, universidades que sustentaran la infraestructura de una sociedad del conocimiento. Ay, como si hubiera logrado construir algo en Bogotá. Además, recuerden los colegios que no saben ni cuántos fueron, si fueron 53, 23, 15, no, no sabe. Entonces le da esa orden a alcaldes y gobernadores. Y la siguiente orden es al presidente de la República. Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras. ¿Ah? Esto es delirante. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ah, bueno, lo eligieron, ¿no? Lo eligieron ahora. Ahora manejenlo, pero ahí están todos. Ahí están todos haciendo fila para sumarse. Ahí está César Gaviria. O sea, ¿qué parte del gabinete le toca, doctor Gaviria? Cuéntenos, a ver. Cuéntenos. Sé que el doctor Simón ya consiguió dónde llegar. Qué buena cosa, hola. Bendecidos y afortunados. Muy bien. Entonces el Partido Liberal con Petro, con Petro toda la izquierda y los otros independientes, pues no estorban. Los independientes querrán mantener su independencia y no votarán en un sentido ni en otro. O se acomodarán. Se acomodarán. Ese es el acomodo hasta que el país se arruine, hasta que sigan pasando cosas como las de Ecopetrol. Les repetimos. En dos días, Ecopetrol perdió un valor igual a todas las ganancias que obtuvo el año pasado. 18 billones de pesos. Bueno, entonces, ¿qué nos digan los de Cambio Radical y los conservadores que están muy de acuerdo con esa decisión? Pero, por favor, por favor, nos enloquecimos. Y entonces la reforma tributaria, la reforma tributaria la van a votar todos estos, afirmativamente. Una reforma que es el doble de la que le costó el puesto y la tranquilidad y casi que la vida al ministro Carrasquilla. Y este es el doble. Reforma tributaria que tiene que estar por alrededor de los 40 billones para poder lograr los caprichos del sector que cree. Que todos los deseos se pueden convertir en derechos. Y, doctor Fernando, como si no tuviéramos ya suficiente en qué pensar, ahora nos aparece. Y ayer me encuentro yo con un decreto que yo digo, no puedo creer esto. Pues, muy bien, va a haber. Ya está la orden dada por decreto del desembolso de un ingreso básico para que, además, dice que será excepcional y temporal, que corresponde al 90% de un salario mínimo legal mensual vigente. Y se le va a atargar a los niños, niñas y adolescentes en su condición de hijas reconocidos legalmente por los exintegrantes de las FARC-EP asesinados, que hicieron parte del proceso de reincorporación e implementación. Una especie de reparación económica que no le han dado a un solo niño, a un solo muchacho, de que hubiera perdido sus papás por cuenta de los terroristas de las FARC que lo hubieran asesinado o desaparecido. Esto es absurdo. Y ahora, entonces, más plata para ese sector. No me refiero yo a los niños que tienen todos los derechos, pero ¿por qué a ellos y a las víctimas nada? Es que no cuadra. Sobre todo cuando nunca cumplieron con la entrega de los miles de millones de cosas que habían dicho que tenían esta especie, aparte de los pocillos y las escobas y los traperos. Pero esta es otra cosa que yo digo, vea el gobierno del presidente Iván Duque tan presto, tan rápido. A los hijos de los multimillonarios de Colombia. Porque las FARC son la empresa más grande que hay en Colombia, la más productiva, la mejor respaldada monetariamente. Entonces, para ellos, un salario mínimo. ¿Y qué más le dan? Solamente el 90% del salario mínimo. El 90%. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues hoy a las 5 de la tarde, doctor Fernando, reunión entre el presidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro. El segundo que le da órdenes al primero. A las 5 y 30 de la tarde va a haber esa reunión en un equipo que está encabezado por José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, por Víctor Muñoz, el director administrativo de la presidencia del presidente Duque y la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, doña María Paula Correa. Por la parte de Gustavo Petro va a estar Daniel Rojas, Carolina Corcho. Entiendo, ella es especialista en temas médicos. Es médica. Y Mauricio Liscano, quien fuera senador del partido de la U. Ellos son parte de la comisión que hará la comisión de empalme. Ellos le llaman de transición. Mauricio Liscano, quien estuviera secuestrado, ¿el padre o el hijo? El papá. El hijo, perdóneme. El hijo, Mauricio Liscano. Es que el papá se llama Oscar Tulio, ¿no? Recordemos. Oscar Tulio, Liscano. Entonces, es Mauricio. Mauricio secuestrado por las FARC y vivió en esa durísima condición mucho tiempo hasta que se pudo escapar. Y entonces, ahora, socio de las FARC, vea pues usted. Vea pues usted. Vamos a ver en qué tono, cómo va a transcurrir este primer encuentro de las comisiones de empalme entre la gente del presidente electo Petro y del presidente Iván Duque. Muy bien. Imagino que le irá de frente. No compre más. No contrate a nadie. No compre aviones. Bueno. Lo que falta es que le exija ni una sola operación militar más en contra de este o aquel. No más erradicación manual. Y listo. El presidente pues guarde silencio y acate. Ni erradicación manual, ni erradicación aérea, ni nada. En fin. En fin. En un minuto estaremos con Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial, víctima de las FARC, secuestrada tantos años. Ingrid Betancourt, que ha participado, ella sí, porque al general Liscano no lo dejaron entrar. Sí vio, ¿no? Sí, ayer escuchábamos al general Mendieta diciendo que no lo dejaron entrar. Perdón, Mendieta Liscano. Ay, Dios mío. A la audiencia de la JEP y la doctora Ingrid Betancourt, quien fuera candidata presidencial, ha dicho claramente, doctor Fernando, va en oposición. Pero aquí hay una pregunta. Ella, en su grupo político, tiene al doctor Humberto de la Calle, que no lo veo con mucho ánimo de irse a la oposición. ¿Cómo van a manejar eso? Bien interesante esta entrevista, doctor Fernando. Lo dejo a usted. Y les hablábamos. Al oído. 7.45 minutos. 9.42 minutos. 9.4 nun embarazada de Los Palos 3.5 10.45 minutos. 10.45 minutos. 20.45 minutos. 21.rz. 23. 해plys de 20.67!! 23.76 minutos.